Con una tabla rítmica impartida por alumnas del Instituto Vicente Guerrero, es como dio arranque la Expo Escuelas en las antiguas instalaciones de la feria, en donde el principal objetivo es dar a conocer a padres y estudiantes las ofertas educativas con las que se cuentan en las diferentes instituciones académicas. Cabe destacar que son 45 escuelas las que se pueden encontrar, entre ellas preescolar, primarias, preparatorias, universidades, así como también academias de baile y casas editoriales, en donde este 3 y 4 de febrero se podrán percibir materiales didácticos para el desarrollo académico de los alumnos que buscan ingresar a una nueva escuela o los que terminan un nivel y ascienden a otro, por lo que se les hace la invitación a visitar esta Expo y elegir la mejor escuela para el porvenir de futuros profesionistas.